¡Ja, ja, 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 ja! ¡Paulí, hijo! ¡Salió! Ahí está, Pauli. ¿Nos ponemos ya a jugar pendejadas? Yo esto solamente lo he visto en TikTok. Creo que nunca lo he jugado, ¿eh? Pero yo solamente podría jugar esto con un video de YouTube arriba. Unas historias de Reddit, usuarios de Reddit. Cuéntenme cuándo fue la primera vez que se dieron cuenta que no era el enijo favorito. A la corta desde cinco años, papá y mamá planearon unas vacaciones pagadas a Disney. No se dieron cuenta que yo no estaba hasta Space Mountain. Porque siempre tiene que estar correndo, ¿no? Nunca hay una historia de Reddit decente de... Cuéntenme la vez que se enamoraron por primera vez. ¡No! Usares de Reddit, cuéntenme la primera vez que entendieron que la vida no es para siempre. Cuando mataron a mi padre en mis brazos fue un momento muy complicado para toda mi familia. Más al saber que quien lo mató fue mi madre, que estaba saliendo con su hermano. O sea, el hermano de mi madre. O sea, no. El hermano de mi padre. No de mi... O sea, mi madre lo mató. Vale, pues... Subway Surfers, muchachos. Para toda la gente que no lo jugaba desde... Desde su iPhone 3, el juego aún existe, aparentemente. Power Pamplona. Este sí lo jugué, loco. Y era de Rexona. Era un juego patrocinado por Rexona. No me acordaba. Va como un culo, ¿eh? ¿FPS? 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 Vamos a abrir todos en Edge, ¿vale? Papas Pizzería. Este no lo he jugado nunca, ¿eh? Your name below. Me voy a llamar el Bolas. Ah, no está el pizzero. Roy, me fui a una hora de aventura. Haz que la pizzería funcione por mí. ¿Podrá Roy mantener el negocio a flote? Take order. Va a querer tiempo y que lo corten. Aquí. Vale. Make pizza. Amés, está bien fácil. Con cuatro peperonis nomás las quiere. Pero este vato está como medio pendejito, ¿no? Ojo. La quiere hecha hasta este punto. Yo jugaba uno de bush sirviendo perritos calientes. Ya, 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 ya. Eh, cortar. La puedo cortar como yo quiera. De que un poquito chueco. Sí. Vale. Finish order. Como que una estrella, pedazo de hijo de la gran perra. Ok. Mojete. Sí, sí, sí. Estaría bien que pudieras hacer la masa. Es un poco mierda que no, la verdad. Mira, las voy a poner como si fuera una carita feliz. Ah. Vale. Al horno. Ya, 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 ya. Se va a quemar. ¡Ya! Y hay que partirla en cuatro. Finish order. A ver. ¿Qué está pasando? Este sí. No hay persona que no lo haya jugado. Les voy a enseñar cuál era la técnica perfecta para crear una buena bebida. Lo primero que ocupaban era servir un poco de esto. Muy poquito. No mucho. Solamente queremos que tenga piscas cíclicas. ¿Ok? Luego de la naranja vamos a echar un poco de cheplao pong seco. Una de las cosechas que más me gustan a mí, la verdad. Evidentemente hay que meter un poco de zambuca cero. Para los que no conocen qué es la zambuca cero, básicamente es como el vodka. Un poco de gin, cero alcohol, un poco bastante. Le vamos a meter un limón. Le vamos a meter otro limón. Le vamos a meter un poco de hielo. Y chequeamos. No me acordaba que esto pasaba. Pero pasa con cualquiera si lo dejas oprimido, ¿verdad? Vale, día dos. ¿Se complica un poco o sigue siendo esta base? ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo con este cabrón? Dale, ya, ya. Sí, sí, sí. Got it, got it, got it, got it, brother. Got it, got it, got it, got it, got it. Ah, cabrón. ¿Qué ingrediente es esto? Seis de esto. Me preparaste la peor puta pizza de la historia. ¿Qué le hacemos? Un pene, ¿no? Ah, no. No se puede un pito. A ver, se podría si lo hacemos así. La peor pizza que existe, ¿eh? Es horrible. Horrible, pero en el otro lado. Ya la cagué, ¿verdad? No la puedo volver a cocinar. No me van a dejar, neta. ¿A qué mamones? Ah, la puedo volver a hacer. Solo es en la mitad derecha, vale. Voy a hacer el pitito en la mitad derecha. Una, dos, tres, cuatro. Hay más órdenes esperando. Ey, claro, claro. What's up, man? ¿Ok? Yeah, man, don't worry. A ver, eh, aquí. El horno, ¿cómo va? Le falta un chingo, creo. Make a pizza. No me jodas. Dime que sigue en el horno. Vale. Eh, le vamos a hacer un pito, pero más grande. Este sí me voy a quedar bien a gusto, cabrón. O sea, a gusto en plan de cómo lo voy a hacer, ¿no? De, ah, me lo voy a comer yo porque no. Y ocho. Esta pizza, ¿qué le queda? Ya está, ya está, esta, ya está. Y hay que partirla en cuatro pedazos. Espérame. Yo había hecho otra. Ese juego ya me está estresando. Eh, a ver. Sí, 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 sí. No tengo mucho tiempo, eh. Habla rápido, habla rápido, habla rápido. ¡Habla rápido, animal! Eh, ok. A ver, vamos por partes. Eh, partir en cuatro. Finish order. Eres un imbécil. ¡Esta era la buena! ¡Carajo! Ya se me quemó esta. ¡Ay, un bug! ¡Esta a quién se la voy a... ¡No, esta no era para él! Ya valió. No me des nada, no me lo merezco. Ya está, ya. Y la otra, ahora tengo esta. Throw away, eso. Throw away, throw away. Made pizza. Ok, cuatro de estas. Una, dos, tres y cuatro. Me viene una pizza así y lo mato mucho. Yo creo que yo lo mato. Ay, perdón. Vale. Ok, got it. Voy a hacer una pizza triste y cabezona. Ahora sí. Ahí está. ¿Esta ya está? Creo que aún no estaba. ¡Dios! Eh, ¿en cuánto hay que partirla? Y, y, y... A ver. No está mal, ¿no? Gracias, amigo. En primer día. Eh, ¿cómo hay que partirla? En cuatro. En cuatro la condena. ¡Vamos! ¡Eso le gustó, cabrón, eh! ¡Hala! Gane menos que el día anterior. Total tips, nueve. O sea, he ganado nueve dólares en dos días. Lo primero que le vamos a poner es tonic. Un gin tonic. Luego le vamos a meter un poquito de coñac. Un poquito de jugo de naranja, ahora sí. Le vamos a meter un poquito de calvados, no sé qué sea. Le vamos a meter un limón. Le vamos a meter el hielo. Y por último le vamos a meter esto. Chequeamos muy poquito. Y ya está. Eso era lo que queríamos producir. La gente no se da cuenta de lo difícil que es la vida de un pizzero. A ver, ¿qué quieres? Rita. Rita le gustó tanto a la pizza de ayer que quiere exactamente la misma. Dijo que es su favor, Rita. Perdón, se la voy a hacer chingona. Rita es mi galla. Si todos los clientes fueran como Rita, hasta me daría gusto trabajar en este lugar de mierda. Vale. No es mucho tiempo. ¿Hay alguien más? Esta pizza es perfecta. Literalmente perfecta. Es perfecta. ¡Eso, cabrón! Casi perfecta. 100% en de que... O sea, casi. ¿Qué quieres, pendeja? Vale, la misma pizza de ayer porque tienes un gusto de mierda. Va, 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 va. Mira. Otra pizza perfecta. A partir de ahora, literalmente los dos primeros días fueron para acoplarme. Ahora soy el maestro pizzero. Díganme... Luigi's. ¿Qué pasa? Este vato es full dos miles. O sea, muy cabrón. ¿Por qué siempre me piden la misma pizza? Seis. Una, dos, tres, cuatro. Así es. ¿Cuánto hay que partirla? Hacia todas las direcciones. Una aquí. A ver, Marty. Ay, cabrón. A pedir eso mejor pide caca. ¡Puta madre! Es porque la cagué. Le di la quinoera. ¿No puedo poner más ingredientes o ya no? Imagínate. Perdón. Hola. ¿Cómo estás? Dele mama la pizza. A ver. Son ocho. Una, dos, tres, seis, siete, ocho. No, aparentemente solo tenemos tres clientes. Y dos de los dos clientes están hasta la verga de nosotros. Pizza perfecta. Se viene un perfect. Vean este perfect. Eso, cabrón. Eso, cabrón. Muy mal día. Vale. Hice más que ayer. Pero mucho menos que mañana. Solamente voy a hacer un día perfecto. Rango dos. Voy a hacer un día... ¡Nuevo cliente! ¡Big Pauli! Vamos a hacer una bebida que a mí me gusta mucho. Para ello necesitamos medio vaso de tequila y más tequila. Y el toque de la casa, un limón y cheiquear dos segundos. Una, dos. Listo. A ese yo lo llamo el classic guarnizo. ¡Mendejo! Voy a hacer un día perfecto. ¿Ok? ¿Qué pasa, Big Pauli? ¡Uh! ¡Uh! Tenemos un cliente exigente. Va a querer que le ponga caquita de conejo acá. Voy a dejar la pizza ahí cocinándose. Una, dos, tres, cuatro. Eh, aquí. ¿Hay alguien más? No. Vale. Sí. Rápido, rápido. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ajá, ajá, ajá. Ajá. La misma puta pizza de siempre, brother. Que ten algo de... No sé. Eh, experimenta un poco, hijo. Ok. Ya vengo. Mucho, mucho más tarde. Eh, aquí. ¿Aquí? ¿Cuánto pides por las quemadas esas? A ver. ¿Cómo? ¿Pero qué pasó, men? Le di la que no era. Pauli, perdón. Perdón, Pauli. Perdón. Perdón, Pauli. Perdón. Eh, vale, 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 vale. Sí, sí. Rápido, rápido, Eminem. ¡Rápido! ¡Guau! Ok, aquí. Siguiente. Ajá. Pero háblame rápido, rey, para pedirme una pizza de pimientos, loco. Dime... Oye, quiero pedir mierda. Y lo entiendo perfectamente. Pauli. Pauli, salió tu pizza, rey. Pauli. Pauli, hijo. Salió. Ahora sí, mi pinche Pauli. ¿Cómo te vas a tragantar? Ahí está, Pauli. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está verga. Bien, bien, bien. Grande, Pauli. Te quiero. Esta creo que ya la puedo sacar. Y son en cuatro. A ver si ya le gusta una a esta cabrón. Por primera vez. La cuarta es la vencida. Grande. Gracias, Marty. Me queda esta de pimientos, que está a nada de salir. Y esta de champiñones, que ya debe de salir. La de champiñones está en cuatro. A Rita le mama este lugar. Su favorita. Es que su favorita. Le faltaba, no le faltaba. Esta ya se me pasó, de hecho. Y hay que partirla en un chingo. No entiendo esta pizza. No entiendo qué clase de psicópata pediría esta pizza. La verdad. Es que no la entiendo. Pero, hermano, igual te ves como un tipo triste. O sea, no sé. Pues fue un día perfecto, prácticamente, ¿no? Eran tres cortes. Le hiciste cuatro. Hubo mejores. Too much de este juego de mierda. The Simpson Maker. ¿Qué coño es esto? Candy. Sweet, sweet candy. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Cuál puede ser mi cabeza, loco? Yo creo que mi cabeza puede ser... Esta, sí. Esta está bien. Ojos. No sé, ¿eh? Yo diría que estos los... Estos. Estos. La nariz es una... No es como muy redonda. Tal vez esto... No tan larga, pero tal vez esta. Cabello. El de Flanders también. A ver, yo diría que el cabello podría ser... Tal vez este. No sé. Body. Pero se dan cuenta de la cantidad de detalles inexistentes que hay en cada dibujo. No creo quedar con el estilo de ninguno. Creo que el más cercano podría ser este. Extras. Escena. A ver, yo creo que yo estaría saliendo del bar de Nose. Skin color. Hair color. Un poquito más cafezoso. Y se puede imprimir. Ah, escribo un mensaje. ¿Qué mensaje podemos poner, amigo? Que vivan los culos. ¿Te imaginas que neta yo mandar a imprimir esto? Si servimos un poquito de cada bebida, ¿qué pasaría? Tiene que quedar un menjurje impresionante. Estoy seguro que de niño intenté esto. Le vamos a meter un poquito más de tequila de lo normal. Eso. Ahí. Además, no voy a alcanzar a meterle el limón, loco. El limón es sello de la casa. Voy a tratar de poder meterle el limón, ¿vale? El limón, el limón. A huevo. Ahora sí. Vamos a hakear unos... Ocho segundos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Mejor cinco. Va a explotar. A ver. Oh, quedó verde. ¿Qué significa eso? No le gustó una mierda, ¿no? Se murió. Vale. Pinche juego estúpido. Sí. Mejor cinco. Mariano Page 국민. R vulnerability. ¿Qué dice? Adiós.